Mi nombre es Marta y soy la persona al frente de un AME. Desde que era pequeña siempre me ha gustado o siempre he querido trabajar en algo en el que pudiera ayudar a los demás. Desde que empecé a estudiar en la carrera, vi que la parte de suelo pélvico, que el acompañamiento de la mujer, era un campo que me llamaba muchísimo. Comencé a trabajar como fisio suelo pélvico, me especialicé y cuando surgió la oportunidad de comenzar con el proyecto de un AME, la verdad que no lo dudé, tenía muchas ganas de aprender, de llevar mi propio negocio y de poder dar forma a lo que en mi cabeza siempre había sido como un trato correcto o un trato personalizado, en el que la mujer fuera al centro de la atención y poder darle la importancia que tiene, cuidarla en cada una de sus etapas. Estoy muy contenta con cómo han ido dándose las cosas. Ahora me acompañan dos compañeras y la verdad que es un gusto poder trabajar cada día ayudando a mujeres y acompañándolas en este proceso de su vida que es importante y que necesitan de mucho apoyo. Desde un AME intentamos brindarles un poco ese apoyo, darles fuerza, darles confianza para afrontar esta etapa de la mejor forma posible. Os esperamos en un AME, todas mis bienvenidas y estaremos encantadas de ayudaros. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!